No sé en qué momento te adueñaste de mi piel Y sin pensarlo yo te empecé a querer Te soñé, te esperé y estaré siempre amándote Amándote, eres mi alegría Cuidándote, de noche y de día Diciéndote que tú eres solo para mí Amándote, eres mi alegría Cuidándote, de noche y de día Diciéndote que tú eres solo para mí Eres el sol que alombra de ser todas las mañanas Contigo yo me siento bien, no me falta nada Llegaste y no me siento sola Y solo verte me enamoras Hay mi vida en tu lugar, no hay nadie más Ni habrá, no sé, el amor que tú me das Hace vibrar mi ser Amándote, eres mi alegría Cuidándote, de noche y de día Diciéndote que tú eres solo para mí Amándote, eres mi alegría Cuidándote, de noche y de día Diciéndote que tú eres solo para mí Sé que aún no entiendes pero quiero ser honesto Llegaste a mi vida en el momento correcto Ahora solo le pido a Dios que me dé tiempo Para demostrarte cada día lo que siento por ti Hago lo que sea por ti Y ahora que te tengo aquí No quiero desperdiciar ni un minuto Te amo, esta canción es tu tributo Hay mi vida en tu lugar, no hay nadie más Ni habrá, no sé El amor que tú me das Hace vibrar mi ser Siempre amándote Amándote, eres mi alegría Cuidándote, de noche y de día Diciéndote que tú eres solo para mí Amándote, eres mi alegría Cuidándote, de noche y de día Diciéndote que tú eres solo para mí Amándote, eres mi alegría